Voy a empezar con dos citas de dos escritorios que a mí me gustan mucho y con los que machaco a mis alumnos en las clases y los vemos en clase. La primera es de un autor norteamericano que se llama Dr. O, que muchas de vosotros conoceréis, y Dr. O, en un libro de ensayos que se llama Creadores, dice lo siguiente. Contar historias puede ser una profesión peligrosa. Si se calculasen las cifras registrales de la media de vida de los escritores de todo el mundo, teniendo en cuenta los encarcelamientos, las deportaciones, las ejecuciones, las desapariciones, así como las muertes anodinas por desnutrición y abandono, uno no querría que su hijo o hija fuera escritor. Y no está de broma. Otra cita de otro escritor al que admiro mucho, que es Coetze, el escritor sudafricano, premio Nobel de hace unos años. Tiene un libro muy interesante, bueno, no tiene un libro él, sino que publicaron un libro que algunos de vosotros conoceréis en el que son intercambios de cartas entre Paul Oster y Coetze. Y en una de estas cartas, Coetze, le dice a Paul Oster, me sorprendo a mí mismo, dedicando horas en tegas a pulir textos en prosa hasta dejarlos impecables. Pocos lectores tienen idea de lo que cuesta dejar un párrafo perfecto. La verdad es que leyendo estas dos cosas y muchas otras opiniones que los escritores vierten sobre el oficio de escribir, esto nos dibuja un panorama bastante difícil y peliagudo de lo que es el oficio de escritor, ¿no? Y sin embargo aquí estáis. Aquí estáis. Todos escribiendo. Y me dijo a vosotros directamente porque, como dijo antes Chiqui, hoy quiero hablaros a vosotros, a los alumnos. Y es cierto que me ocurre a mí, y yo creo que muchas de las cosas que voy a decir hoy, creo que hablo en nombre también de los demás profesores de la escuela, nos pasamos el curso insistiendo en las cosas que se pueden mejorar, insistiendo en las cosas que podéis pulir, que podéis cambiar, que podéis dar la vuelta, etc. Y yo cada vez que acabo un curso, ya sea de los largos, nueve meses o de los más cortos, siempre me quedo con la sensación de que no he dicho las cosas que admiro de vosotros. A veces porque no hay ocasión. A veces, pues por timidez o lo que sea. Y entonces voy a dedicar, nada, diez minutitos a deciros las cosas que admiro de vosotros como alumnos. Para empezar, me maravilla lo heterogéneos que sois. Yo cada vez que entro en clase, es una cosa que me resulta absolutamente asombrosa. Me consta, por alumnos que he tenido yo, pero estoy seguro que en otros cursos pasa lo mismo, que entre vosotros, de los que estáis aquí sentados, hay abogados, hay operadores de telefonía, hay médicos, lamentablemente hay desempleados, hay asistentes sociales, hay pintores, de brocha gorda y de brocha fina, hay amas y amos de casa, hay empresarios, algún rentista habrá, me imagino, hay universitarios. Yo tuve en clase a una guionista de televisión que de hecho era guionista del barco, ¿se acuerdan de la serie del barco? Pues yo tuve en clase a una guionista del barco. He tenido en clase a un miembro de la Real Academia de la Lengua de Bolivia y sé de buena tinta que hay entre nosotros un redactor del programa Sálvame de Telecinco. Es decir, como decía mi abuela, sois cada uno de un padre y una madre. Y eso a mí me parece milagroso. Me parece milagroso como gente que viene de sitios tan distintos, de experiencias vitales tan distintas, de repente echan a andar y convergen en la escuela. Eso me parece absolutamente increíble. Yo me pregunto por qué, qué es lo que ocurre en la escuela, qué es lo que ocurre en los cursos, para que se produzca esa convergencia y para que después se produzca esa fidelidad, ¿no? Porque seguís viniendo. Me imagino que cada profesor que subiera aquí os podría decir algo distinto. Yo creo que en la escuela ocurren principalmente dos cosas. Por un lado está claro que hay una parte técnica, que es lo que os decía antes, ¿no? Os intentamos dar las herramientas con las cuales podéis construir relatos que se sostengan, que sean verosímiles y que conmocionen al lector, ¿no? Pero por otro lado yo siempre he pensado que la escritura es un proceso interno. Para mí la escritura siempre ha sido algo que va de dentro hacia afuera. Hacer lo contrario me parece que es corromper el proceso creativo. Siempre he dicho que nadie verá jamás en un cuadro de una exposición nada que no tenga dentro. En ese sentido, ver arte, leer, es muy parecido a escribir. Son actividades de reconocimiento. Y creo que ahí es la otra cosa importante que ocurre en la escuela. Evidentemente, alguien se pone delante de un cuadro y no ve nada que no tenga dentro. Sin embargo, sí que se le puede enseñar a examinarse a sí mismo, a interrogarse, a cambiar el punto de vista, de manera que cuando vuelva a enfrentarse a ese cuadro, vea muchísimas más cosas de las que veía antes. Y no me quiero poner ñoño ni repipi, pero yo tengo la sensación de que eso os ocurre a vosotros. Que no solamente está la parte técnica, sino la de interrogación de uno mismo. Y la de... A mí un fotógrafo que está ahora... ha comisariado una exposición ahora en el Reinosofía que se llama Joan Foncuberta, muchos lo conoceréis. Y me dijo una cosa un día que es una perogrullada, pero muchas veces las perogrulladas son importantes, ¿no? Él me decía, es increíble la cantidad de cosas que se han perdido los fotógrafos por no darse la vuelta. Es decir, llevamos la cámara aquí, que de repente, le voy a dejar la vuelta a ver qué hay detrás, ¿no? Y creo que a eso ayudamos en la escuela. Que vosotros deis la vuelta y veáis no solamente lo que hay detrás, sino debajo, encima y a los lados, ¿no? Por eso, yo siempre recomiendo a mis alumnos que no tiren lo que escriben. No lo tiréis. No quiere decir que eso lo vayáis a utilizar después y lo vayáis a publicar. Pero creo que es una manera fantástica de medir vuestro cambio. Es decir, termináis un curso y revisitar los textos que escribíais al principio y veréis cómo ha cambiado eso, cómo ha cambiado la densidad de lo que escribís, la densidad y la capacidad de conmocionar de las cosas que escribís. Bueno, otras cosas que admiro de vosotros es el compromiso. Vivimos... Es complicado vivir. Alguien dijo que vivir es un problema y no hay que ponerse dramáticos, pero es verdad. La vida está llena de problemas, ¿no? Más en ciudades grandes, ciudades como Madrid, donde vamos un poco como pollos con la cabeza cortada, ¿no? Corriendo un poco como el conejo este de Alice en el País de las Maravillas, llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Y claro, yo cada vez que entro en clase y veo entrar a los alumnos, no doy crédito, porque cada una de esas personas viene corriendo de una cosa y todos encontráis ese ratito, a la semana, no solamente para venir a clase, sino para dedicarlo a la escritura. Y eso a mí me parece realmente digno de alabanza, que dentro de la complejidad de nuestras vidas encuentréis tiempo para hacer eso. Me gusta vuestra pasión. Dice Ernesto Sábato en un libro que se llama El escritorio y sus fantasmas, que os recomiendo también, que nada es posible sin la pasión. Sin la pasión es imposible hacer nada grande. Y desde luego, mucha pasión tenéis que tener para dedicaros, abrir un hueco en vuestras vidas para dedicaros a la escritura. La paciencia. La paciencia con vosotros mismos y, ¿por qué no decirlo? La paciencia con nosotros. A mí, hay veces que me maravillo de que no me leéis un bofetón. Las veces que estás cambiando, incordiando, yo me imagino que habrá veces que duele lo que los profesores decimos y que, sin embargo, os lo toméis con esa deportividad que me parece maravillosa. Por otro lado, también la generosidad. Antes ha mencionado, Clara, me parece, la cuestión de que, claro, vosotros cuando venís a escribir aquí, escribís algo que es íntimo, que es una cosa para vosotras. Y de repente eso se convierte en público. Y ese salto me parece brutal. El hecho de que, de repente, la gente esté hablando de lo que ha salido de dentro de vosotros. La manera que tenéis de compartir vuestros textos en clase y la valentía. Y en ese sentido, me parece también digno de alabanza. Y después, lo más importante, que yo creo que en esto estamos todos juntos, es que si os paráis a pensarlo, estamos dedicando horas de nuestras vidas, neuronas en nuestros cerebros y partes importantes de nuestros corazones a hacer algo que es absolutamente, y yo diría, gloriosamente inútil. Gloriosamente inútil. Y yo defiendo la inutilidad de la literatura y la inutilidad de la escritura. Inutilidad, quiero decir, porque carece de un uso práctico. Entenderme bien, con la literatura no construimos cosas, no hacemos nada. La literatura, me parece realmente destacable que estemos todos aquí reunidos y que lo que nos trae aquí sean unos signos, unos palitos de tinta que no sirven para nada y cuyo único beneficio es espiritual o tiene que ver con nuestro corazón y con nuestras emociones. Voy a terminar. ¿En qué se traduce todo esto? Se traduce en el libro que habéis publicado. Ahí es donde todo lo que estoy hablando es donde aparece. ¿Qué he hecho para terminar? He elegido cinco, seis pequeños fragmentos de algunos de los cuentos que habéis publicado. No voy a decir los nombres de los autores por no desairar porque evidentemente podría haber sido de cualquiera. Entonces, los autores los reconocerán si estáis aquí pero quiero que os escuchéis. Quiero que os escuchéis. Quiero que os escuchéis cómo suena lo que vosotros escribís y ver también la variedad de las cosas que escribís. Bueno, al principio tenemos aún una reunión familiar os pongo rapidísimamente en contexto y es un hijo hablando con su padre. Es muy breve. Y dice así ¿Qué tal papá? ¿Necesitas algo? Giró la cabeza lentamente hacia mí y se quedó mirándome. Sus ojos grises sin expresión parecían vacíos. Lo vi tratando de recordar quién le hablaba con una sonrisa que pedía disculpas por no poder hacerlo. Los temas familiares están en muchísimos de los cuentos. No sé si habéis dado cuenta los que hayáis tenido ocasión de ojear el libro las relaciones familiares aparecen por todos lados y es fundamental para la literatura las relaciones familiares. La familia es un microcosmos y no hay nada más literario. Otro una mujer a la que le acaba de dar una mala contestación su hijo y se esconde en el pasillo de la casa. La mujer salió de la cocina y allí en la oscuridad del pasillo pudo volver a desaparecer durante unos segundos. ¿Qué demonios haces ahí? La voz de su marido la hizo de nuevo visible en aquel túnel gris que recorría a diario una y otra vez. Nada. Estaba recordando lo que tengo que comprar. Comprar, comprar. Siempre gastando dinero en cosas inútiles. La mujer permaneció en silencio. Notó un nudo en la garganta y no supusiera una señal para escapar o uno más que añadir a su larga lista de dolores. Las relaciones de pareja, las relaciones sentimentales. El cogollo. También hay surrealismo. Hay unos cuantos textos bastante surrealistas y os leo el comienzo de uno. Banqueta está triste. La pobrecita acaba de llegar a su nuevo hogar y no conoce a nadie. La cocina es luminosa recién reformada por sus actuales dueños. Han puesto unos azulejos verdes y blancos con grecas interminables en las paredes y por eso eligieron a banqueta porque ella es blanca. Hay en un rincón una mesa con patas de acero y superficie de cristal que parece muy simpática. A su alrededor hay dos sillas muy estiradas de color blanco con respaldos de acero que ni siquiera la han saludado. La belleza de las palabras. Este es el mundo querida amiga. El lugar donde estoy es el planeta real. Pájaros, mariposas, insectos brillantes, animales salvajes, naturaleza virgen, árboles que hablan a través del follaje. Si llueve, diluvia. Si hay sol, la tierra arde. Habrás visto las fotos que te he enviado con la vista de las colinas desde nuestro promontorio. Las manchas movedizas de animales salvajes deambulando serenamente en medio de los campos. A veces, por las mañanas, una sutil capa de niebla empalidece las simas lejanas. La luz del día comienza a erizar los bosques y los montes se hinchan con jivas multicolores. ¿Cuántas veces os hemos dicho en clase visualizar los detalles? Vuelvo a las relaciones de pareja porque este me ha hecho mucha gracia. Una pareja en la cama. ¿Te ha gustado? Decía él. No me ha disgustado. No sé qué más hacer. Me aburro, Germán, ya lo sabes. Quizás si aceptaras mi propuesta te he dicho muchas veces que no me van esos jueguecitos. Nunca te has quejado y ahora te da por innovar. Por favor, Alicia, que no somos unos críos. Pero yo me aburro y algún día pasaré de no me ha disgustado a no me ha gustado nada. Entonces, cada vez lo haremos menos hasta que dejemos de hacerlo para siempre. Como todos los viejos, Alicia, porque cada vez somos unos viejos que parece que no lo quieres ver. No pienso hacer el intercambio de parejas ese y punto. Quedan dos. De nuevo, la relación es la enfermedad también. La enfermedad. Ya os daréis cuenta al leer el libro, la enfermedad es una especie de hilo un poco triste, pero es parte de la vida y la literatura es vida. Esto es una mujer que está tendiendo la ropa. Una mujer, hay un hombre que se supone que es su marido que está sentado viéndola y ella está intentando quitar con jabón una mancha que ha salido en la sábana. Ella ha ido al médico. Dijo que aún no puede decir nada, que por eso quiere más pruebas y que no piense en ello, que no me preocupe. Eso me dijo. La mujer ve que en el centro de la mancha ha aparecido un pequeño agujero. Mañana iré a la agencia y cambiaré los billetes, dice el hombre. Nos iremos en septiembre o en octubre. El otoño también es buena época, ¿no crees? La mujer mete un dedo por el agujero de la sábana y empuja hasta que asoma por el lado opuesto. Hace fuerza hacia abajo y el agujero se agranda. Meto los dedos en él y luego las dos manos y estira con fuerza. El desgarro corre por la tela hasta llegar al extremo de la sábana. El ruido de la trama al rasgarse cruza la azotea como un trueno repentino. La mujer tira la sábana, tira la sábana al suelo, se da la vuelta y mira al hombre. Durante este tiempo he vivido con el temor de que algo pudiera suceder, dice, algo que lo estropeara todo. En otoño nos iremos, dice el hombre, te lo prometo. La mujer avanza hacia él, se agacha y se queda sentada en el suelo abrazada a sus piernas. Tiene que ser ahora, no te das cuenta, dice, el tiempo se agota, tiene que ser ahora. Y por qué no, y con esto termino, un huequito para la poesía, ¿no? También hay poesía en este libro. Ahora que he aprendido a admirar la sal, traigo la piedra joven de mi corazón y sus pirámides. Sobre tu nombre leo, ya intento poblar de mineral y labio la doble paloma y sus diez testigos. La muerte pequeña de haber contigo un tiempo más joven y menos sabio. Más leo sobre mi nombre, cansancio del pie que al pie persigue, se apodera la memoria de la luz y llora niebla por un ojo de cíclope pequeño que si soy el viento es por alguien que nada me contó. Hay un poeta que yo admiro, norteamericano, Richard Hugo, no confundir con Víctor, que dice, tiene una cita muy buena que dice, el lenguaje empieza a morir cuando solo existe para transmitir información. Creo que a través de vuestros trabajos mantenéis vivos el lenguaje. Creo también que el ser humano es lenguaje. Acabad vosotros el cirugismo. De parte de la escuela muchísimas gracias y mucho ánimo.